Oye, ahora que he estado diciendo tan suelto, en la sesión con la psicóloga decíais que era un poco introvertido, que era la persona que más sabía escuchar, pero que era un poco cohibido. Ensayando con él, ¿qué? Te cuesta abrirse, pero luego... Te cuesta abrirse, pero luego es un tío de puta madre. Sí, y el que más gasta bromas. Para mí es el más gracioso de la academia, sin duda. Además que no se intenta hacer gracioso, sino que él es gracioso. Luego os pagaré lo que hemos acordado. Venga, muy bien, ven. ¿Cuánto es? 50 euros. Ah, vale. Pim pam. Pim pam, pues fuera. Bueno, la canción Si tú me amas, de Alejandro Sanz. Si tú me miras, anda, que yo también estoy. Es que si estoy mirando y ya. Si tú me miras de Alejandro Sanz con Manu Guix al piano, ¿cómo va a ir esta noche? Pues muy bien, además es un placer tener a nuestro profesor Manu Guix al piano ahí a tocar con nosotros. La caña, la caña. Yo creo que ya solamente por eso tendríamos que estar contentos. Porque Manu toque con nosotros hoy. Lo voy a decir en la gala, pero lo voy a decir ahora en primicia para el canal. No, que un sueño mío era cantar aquí, si tú me miras, ¿no? En Operación Triunfo. Y otro de ellos era cantar con Manu Guix al piano. Lo que matas dos pájaros es un tiro, ¿eh? Dos pájaros es un tiro, sí. Yo espero que bien. Era esa la pregunta, ¿no? No, pero espero que bien. Bueno, ¿tú has tenido algún problemilla con la afinación? En los ensayos, esos nervios cómo van, seguro. Pero luego te subes al escenario en la gala y no sé cómo lo haces. En los ensayos nos ves, te vemos fallando un poco y luego... Ya, pero luego cuando vemos el repaso de la gala mañana, el martes, vemos los fallos. No sé, doy un poquito más la talla. En todos los sitios hay fallos. Siempre hay fallos. Aunque tú creas que lo hayo perfecto. Sabemos que los menos posibles hoy, esta noche, nos concentraremos para que sean los menos posibles y a ver qué tal. Bueno, antes de que nos cortes, como la semana pasada ya nos cortaste, un besito para mi novia. Creo que era un montón y para mi familia, para mis amigos y para mi familia. Para mi cuñada, que a ver si revienta ya. Para todo Madrid. ¿Para quién? Para mi cuñada, a ver si revienta ya. ¡Embarazada! ¿Cuánto le queda? Ya debería haber estallado, tú. Ya debería haber reventado. No, pero espero que esté bien. Una pregunta que se hacen los telespectadores es si tenéis dinero dentro de la academia. Sí, yo tengo dinero. No, no. Yo tengo... Ah, no, no, la cartera la... Bueno, yo tengo que decir que perdí la cartera en el hotel antes de entrar en el hotel y no tengo ni DNI, ni tarjeta de crédito, no tengo nada. Yo espero que mi familia se entere desde aquí. No, es marrón. Yo tengo 20 céntimos. Yo espero que mi familia se entere desde aquí y me den una tarjeta de crédito. Con eso no haces nada. Bueno, es que dentro de la academia tampoco se puede hacer nada. ¿No hacéis troques sin nada? No. ¿Vais al bingo? Sí, al masaje. No tomes un masaje si te doy 10 euros. Yo pido un ajedrez, pero todavía no me lo han traído. Vuelve a la pedir. Lo voy a fabricar yo de complexitina. Vale. Eso está hecho. ¿A que no lo haces? ¿A que no? Bueno, guapísimos, que vaya muy bien la canción. A disfrutar y a sorprendernos con Si tú me miras. Venga, hasta luego. Bueno, danse.